5 4 minutos hoy nos encontramos con Giovanni el director de la banda de una de la banda de uma banda de欸 Giovanni Cardona hoy nos encontramos con Giovanni Cardona el director de la banda El Salado Hoy en el inicio de la semana de las escuelas de Javier, nos encontramos con... Buenas, mi nombre es Giovanni Cardona y soy el director de la banda de Lions Margin Band. Que hace parte de la zona 6 y ensayamos en la zona del Salado. Estamos aquí en la inauguración de las fiestas de Sarrién, abriendo el desfile como la primer banda que va a salir. Los chicos muy emocionados, muy entusiasmados con esta salida y aquí vamos con toda. Estoy presentando la zona 6, ellos hacen parte del proyecto de iniciativas artísticas que es de nuestra zona. Atención, si. A el inicio. A la en la. Pista al red. A la en la. A la en la. ¡Vamos! 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 No tiene que coger lo mismo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Quieres montar? ¿No quieres manejar? ¿Quieres montar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! 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 El paisa es el rey, el paisa es el rey, que aunque se dé la cuerda, el paisa es el rey. El paisa es el rey, el paisa es el rey, que aunque se dé la cuerda, el paisa es el rey. El paisa es el rey, el paisa es el rey, que aunque se dé la cuerda, el paisa es el rey. El paisa es el rey, el paisa es el rey. El paisa es el rey, que aunque se dé la cuerda, el paisa es el rey. El paisa es el rey, que aunque se dé la cuerda, el paisa es el rey. El paisa es el rey. El paisa es el rey. ¡Gracias! 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 Amigas, el libre del barrio para que la izquierda nos desfile. Que nos pegamos mal en nuestro cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.